Así que les quiero pedir un fuerte aplauso para el nombre de la batería, el señor Raúl Pérez! Música Les quiero presentar a mi amigo personal, el hombre del más continuador, Esteban Chacolino! Música Música Les quiero presentar a la nombre de la guitarra, mi amigo, el gran Andrés Gormesco! Música 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 Música